La historia de la canografía 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 La canografía La canografía tiene una curva de aprendizaje muy corta Y es un patrón Nosotros solo tenemos dos patrones De todo lo que hace El tubo, lo traqueal Y la cama El patrón oro Es obligado a utilizarlo Entonces Os voy a explicar ahora Cómo vamos a hacer la educa Y agitar esta barbaridad Esto lo ocurre en su cuerpo cuando vaya Inhala oxígeno El oxígeno pasa al alveolo Del alveolo pasa a sangre Corazón izquierdo Sangre oxigenada La bomba lo manda a los músculos Presión arterial de oxígeno Nos vamos a las células Hacemos la respiración celular Y lo convertimos en CO2 Pasa al alveolo Y de ahí se exhala CO2 Bien Si yo sé Que de cada uno de aquí Se produce uno aquí Y yo mido esto Entonces puedo conocer Lo que ocurre En toda la cadena En la ventilación En la parte superior De la inhalación y exhalación De oxígeno Y exhalación de CO2 Y la perfusión Por el funcionamiento De la bomba Y la respiración celular Vamos a hacer un poquito más fácil ¿Qué puedes ver? Midiendo el CO2 Lo pueden ver Todo A ver Mírame el cielo de esa foto Y dime Lo que ocurre Contaminar el cielo ¿Humos? ¿Esto? ¿Humos? ¿Hay humo? ¿Hay humo en el cielo? ¿Las fábricas funcionan? ¿Qué no va a estar mal? ¿Está entrando materia prima De esa fábrica? ¿Funciona la cadena de producción? ¿Hay trabajadores de la fábrica? Sí Entonces Se está produciendo algo Bien Con el humo de esa fábrica Yo sé Que hay materia prima Que la cadena de producción Que la cadena de producción funciona Que hay respiración celular Y que se están eliminando los residuos El CO2 es el humo del metabolismo Entonces Yo tengo esta medición Y esta medición Entonces sé Que hay Que está entrando materia prima En la fábrica Que se está circulando o no Esa materia Que hay que haber la producción Y que se está eliminando La basura El humo Bien Vamos a cambiar Esto es en gasometría arterial ¿Cómo? Esto es en gasometría arterial No No Es el CO2 Es el CO2 Es carmogafil Ahora mismo A ver Hay que estirar Es el CO2 Como el CO2 Se difunde Tan rápidamente Tiene tan alta capacidad De difusión La presión arterial De CO2 La presión arterial De CO2 Y la desagación De CO2 Es la misma Prácticamente Hay una diferencia De tres o cuatro Miligramos de mercurio Que corresponden Al camino O al espacio muerto ¿Vale? Pero La equivalencia Se utiliza Esto Como me ha preguntado Esto es el CO2 Pero es Presión arterial De CO2 Un poquito menos ¿Vale? Esto lo tenemos que tener claro Para interpretar después Bien Ahora Necesito Que hagamos Un Un ejercicio De cambio De lo que estamos acostumbrados Nosotros estamos acostumbrados A La respiración Es A más B ¿No? Y la circulación Es P Pues quiero que me cambie Es A más B Por ventilación Y C Por perfusión Haciendo ese cambio Se interpreta fácilmente La cartografía Ahora vamos a hacer Con lo que hoy he dicho De fisiopartología Vamos a hacer La deducción De la curva Necesito otro cambio Que es Que yo cuando pienso En la respiración Que eso es Inspiración Inspiración Y con la cartografía Vosotros vais a pensar En Inspiración Inspiración Porque esa es la única forma De entenderlo bien Es una curva Contraria A la del ventilador mecánico El ventilador mecánico Vosotros lo interpretáis Inspiración 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 Pues esto es Expiración Inspiración Así no tengo que aplicar En la zona de las curvas Y todo eso Que realmente No sirve para nada Bien Esto es Expiración El final de la expiración Es el CO2 La cifra que me da Que es el máximo CO2 Que yo voy A exhalar Y después Cuando inspiro Obviamente baja el CO2 Y la expiración Es más corta Que la expiración Eso Ocurre De manera fisiológica Inspiramos rápido Y expiramos bien La forma Siempre es Esta que veis aquí Aquí es una especie De rectángulo Puede ser más Más largo Pero tiene dos ángulos A los dos lados Es importante Que te quedes Con la forma normal Porque dependiendo De la forma Después vais a saber Cómo ventila al paciente Entonces El AETCO2 Es el entidad CO2 Que corresponde A este número de aquí Esto sería El CO2 Es tirado Pero también Es la presión alveolar Y la presión alveolar Y la presión alveolar Y la respiración Es por minuto Bueno Pues yo digo ¿Existe ventilación? ¿Ventila el paciente? ¿Tiene materia prima? Sí La forma de la curva Me dice Si la ventilación Es normal O patológica ¿Cómo está haciendo La expiración Y la expiración En el paciente? ¿Qué es el paciente? Y esta es normal Y la tercera pregunta Que me tengo que hacer Es la producción De CO2 ¿Qué cantidad de CO2? ¿Qué cantidad de humo Está echando Ese paciente? ¿Vale? La producción de CO2 Si está muy baja Me puede estar diciendo Que el gasto cardíaco Si se produce poco CO2 Si se produce poco humo Es porque la fábrica No está funcionando A todo motor Claro Entonces es un gasto cardíaco Bajo Y si se elimina mucho CO2 ¿Qué está pasando? Que se está deteniendo CO2 Se está quedando antes Y es un problema De roncoconstricción Ahora Se elabora un poquito más Esta es la lectura Que nos falta la curva Hay curva ¿Tiene forma? ¿Y cuánto? Todo el tiempo Igual Entonces si hay curva Hay ventilación Está bien incubado ¿Vale? ¿Cómo la forma De que De la curva? ¿Cómo ventila? Tiene un bronco espalmo Lamba La producción de tubo ¿Vale? ¿Cómo es la ventilación? Y el tamaño ¿Cuánto CO2 Se está produciendo O eliminando En esa cadena? ¿Vale? Si es poco Shope Si es mucho Retención Ahora Lo volvemos a repetir Aquí tenemos una fábrica ¿Qué es lo que está pasando En la fábrica? Está parada Mirar el cielo No hay Del 1 al 15% De las intubaciones Tienen Intubaciones esofágicas Y la abiertura El 26% De las intubaciones Esofágicas Se han Transcultas En pulmones Y el 17% De la intubación Esofágica Produce vapor De agua En el tubo Eso es todo Lo que se nos escapa Sin el dato Del CO2 Una de cada 5% Quiere decir Que con esa fábrica Hay curva No hay curva Entonces no está intubado Pues ya está Hay curva Está intubado La forma de la curva Es Formal Y la respiración Por minuto Simplemente Porque yo lo he puesto A Y la respiración Por minuto La intubación Perfecta Un paciente Estable Es una Es un nivel No A ver El carnólogo Esa fábrica ¿Qué le pasa A esa fábrica? Que tiene mucho humo Hay humo Mucho Bien En estos casos El paciente Que conciente o inconsciente Se le puede poner el carnólogo ¿Vale? Yo le he pedido A la boca negra Que me traje Un dispositivo Para poner El dispositivo Que hay Del concurso Que nosotros Deberíamos llevar Para ponerlo Con cajillas Nasales O sin nada Y ver El todo El paciente ¿Por qué? Lo podéis pasar Yo le he todo así Como una cajilla A la que se le pone El sensor Y no para acá Y con De la boca Y de la nariz ¿Vale? 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 Se va a censar En un paciente Conciente Se va Pero te da Una información Se va un poco Se va ¿Y eso de canta El teodoro El teodoro El teodoro Vamos atrás Si el paciente Está consciente Se le pone Y si el paciente Está inconsciente Se pone El carnaval El teodoro Entonces En esta fábrica Hay curva La forma La espiración De este paciente Está capada El ángulo El ángulo De la espiración Está capado Está capado Quiere decir Que le cuesta Mucho trabajo Espirar Ese paciente No puede No puede Espirar bien Y este ángulo Que debería estar aquí Lo está reteniendo Esa es la retención De CO2 Que tiene Esta zona Del CO2 Se la está quedando Él Entonces Esto se llama Curva Carnográfica En forma De diente De tiburón Y esta forma Me dice Que ese paciente Tiene un otro Ciburón Entonces Ok Incluado Pero en la forma Como ventila Ventila mal Y el tamaño Retiene CO2 Está por encima De 50 De canones No sé de canones Tiene que tener Entre 35 y 45 Aproximadamente Pero tiene 50 Es decir Que lo que se le está quedando Al final sale Con mucha dificultad Pero porque difunde Muy bien el CO2 Al final sale Pero es una retención Del CO2 La forma típica De los cuerpos Vamos Bien ¿Hay curva? La forma ¿Cómo es? Puede haber Rospagos Sin retención De carbónico Si no hay fallo De bomba De bomba Me refiero Si en un alma Puede haber Rospagos Sin retención De carbónico Pero tiene La forma De tiburón Pero no tiene De bomba Eso es Eso es Pero que la retención De carbónico No te lo da solamente Rospagos Muy bien hecho Ahora Y viene ahora Primero va Esta curva ¿Vale? ¿Hay curva? Sí Vale Bien La forma No No Esto es Tiente de tiburón Pues ya está Rospagos ¿Vale? Y el tamaño Retiene el CO2 La que está Más de poco Que de O de una Más grave ¿Eso es una respiración En medio O algo? Esto es el CO2 0 a 5 Y la de 60 La mediadura La mediadura La mediadura Es de la respiración La mediadura Es de la respiración Lo hace esto Para las curvas Muy bien Aquí no te dice La mediadura No digo la mediadura Que tiene esa Es una respiración Puede ser una respiración Espontánea Que intente el paciente Sí Pero puede ser Espontánea Perfectamente Pero el TAR No No deja Entiendo La mediadura Esa que tiene Esta Eso Si el paciente Está intubado Puede ser una respiración Espontánea Del paciente Pequeñita Sí Eso es la mediadura Eso se llama Un Pural Eclef Ahora te lo enseño Se ve más claramente En otra Esto es que está más relajado Que está Dejando a que relajado 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 A que venía con Con lo que vestía Manolo A ver ¿Hay curva? Sí Hay curva La forma no es buena, esa forma no es desagradable, ¿vale? Porque el diente de tíbulo no es pamo. ¿Qué pasa con el CO2-46? Esto es un asma que está empezando a... Porque no está muy alto, un nervioso que suele ir a, por ejemplo, por encima de 50. Bueno, lo que estamos diciendo ahora, José. Tengo un paciente de 56 años de hipertensión y de post. Con distancia de sibilantes, ¿vale? Y encuentro esta curva de CO2. ¿Hay curva? Sí, sí, está retirando. La forma, ¿cómo es? La forma es normal. Eso no es un broker-spambo. Y el tamaño es normal porque está en 45 por ahí. Quiere decir que esto no es un error. Aunque sí, tenga sibilantes, es una forma cardíaca. El diagnógrafo nos sirve para diferenciar. En los pacientes que son cardiópatas y respiratorios a la vez. Si lo que estamos ocultando es un error, pues pamo, una exacerbación de CO2, o tenemos una forma cardíaca. Y es una insuficiencia cardíaca. Entonces, esto, a pesar de la obstrucción, es una insuficiencia cardíaca. Si yo tengo un tío que es EPOC y cardiópata a la vez. Y ahora tengo la duda de si el cuadro que tiene, la diabetes que tiene, es por el EPOC o la cardiopatía. Tiene sibilantes. Yo la apunto sibilantes. Pero resulta que la curva esta no es de EPOC. Porque no tiene sientes de tiburón, ni tiene retención de carbón. Ah, ya, ya, ya. Entonces, eso me está diciendo que me tengo que inclinar más con la insuficiencia cardíaca. En el típico que es de la curva. Eso. ¿Vale? Entonces lo podemos ver con el dispositivo que no tenemos. ¿Se ha explicado bien? Sí, sí, se ha explicado. ¿Está incubado? Ya, ya, pero si no está incubado. Eso lo vemos con el dispositivo que no tenemos. ¿Con ese dispositivo se puede ver? ¿Cuándo lo vamos a creer? ¿Con eso, con eso? ¿No? Con eso, sí. ¿Con ese dispositivo se puede ver? ¿Y está? Mira, está. ¿Secretario del país? ¿Se puede hacer con la analítica? ¿Está diciendo el que se hace depotente? El ambu a una persona consciente. ¿La mascarilla? ¿Por el calco de la boca que respire a través? ¿Con lo que no va a tener una curva? ¡No! Bueno, esto es la favor. ¿Qué le pasa a fábrica? Echamos un poquillo. Tenemos cuatro chimeleas, las fábricas. Cuatro. Hay uno, y muy poquito. ¿Vale? Entonces, si tenemos curvas, está ventilando. La forma es normal. Es normal. Y el tamaño, ¿hasta dónde llega? Veintisiete. Eso es porque hay poca producción de CO2. Lo que quiere decir que la percusión y la cadena de producción está fallando. Por eso se elimina poco. Esto es un paciente de shock. Veintinueve milímetros de mercurio desgarmónico equivale al cuatro de la estatua. Para que hable, sin hacer analítica. ¿Cuánto? Veintinueve milímetros de mercurio desgarmónico. ¿Cuánto de la estatua? Bueno, este es nuestro. Este paciente... ¿Está intubado? Es un intubado porque es nuestro. Vale, está intubado, ¿no? ¿Está intubado? Bien intubado. Vale. La forma, ¿cómo es? Tiene una cosa esa forma. Una cosa que si no lo sabes, no te fijas. Que es este piquito. ¿Veis este pico? ¿Ya ve como así como un piquillo? Bueno, pues este pico se produce en la obesidad y en la embarazada. Y es por falta de compliance fundamental. ¿Qué viene? Es decir, la tica en el plazo que no hace que están los hijos. Al final, que sueltan un poco más de aire. Están cansados. No se puede cambiar. Pero se produce en la obesidad y en la embarazada. La zona esta está como un poco más alta. No es un rectángulo. Y está chocado. El equivalente a la zona de cuerpo. A pesar de que mirad las tensiones que tiene. Esto es un chocosculto, ¿eh? Y viene de camino. Vamos a multiplicarlo un poquito más. Imaginaos que tenemos estas curvas. Con estas palabras. Como ya sabéis leerlo, pues... Curvas, sí. Forma, parece bien. Normal. Y el tamaño... Y ahora decidimos hacerle una analítica. La analítica es la siguiente. ¿Qué pasa aquí? Hemos dicho al principio, con la pregunta de Maestro, me han dado más que me acordaba, que la presión arterial de CO2 aspirado y la presión arterial de CO2 tiene que ser la misma en condiciones normales, ¿no? Bueno, pues ahora lo encontramos con que tenemos una presión arterial de 42 y un CO2 aspirado de 25. Un T, un T. Vale, eso va a salir. Pero es complicado porque va a salir, yo lo voy a encontrar, y entonces esto es una sospecha de T. No eres. Hay un problema en la ventilación-recusión. Yo os he dicho que como se difunde muy bien, si tú tienes perfusión, pues siempre va a haber el mismo CO2 que el mi arterio. Pero eso sí, si tengo muy buena perfusión, o sea, si a los pulmones les demás sable. No. A ver, mi arterio. A ver si me he explicado bien. Yo aquí tengo la caonografía y el exterior, con un CO2 filado de 20. Y aquí tengo mi analítica y mi sangre, con un CO2 de 42. Quiere decir, la producción de CO2 es normal. Pero hay una zona del pulmón donde tengo un trombo. No hay difusión. Y aquí no tengo perfusión. Esa zona del pulmón no echa CO2 al alveolo. Y esta zona del pulmón sí la echa. Entonces, ahí lo que hay es la media entre los dos. Perfecto. El difusión nunca me ha hecho la media. Después de esto, todavía se puede complicar más. Respirar. Hondo, porque viene algo un poco más difícil. Para lo que sí tenemos que tener gafilla. Por nariz. Monitorización de movilidad de carga invasiva mediante caonografía. Esto es un pasado. Pasado. A ver. Es mejor que la presión venosa central. Mejor. Están diciendo. Están diciendo que no se lo podéis diagnosticar el shock, sino que además podéis manejarlo. ¿Qué te dice esto? Pues esto te dice la respuesta a fluidos del paciente. Y te dice que le eches más líquido o no antes de que tú le eches el líquido y me da la paz. Voy a ver si consigo explicarlo. Ahora, es un test de elevación pasiva de pierna. Que me predice la respuesta a fluidos de ese paciente. Entonces, si yo tengo un paciente a 45 grados, que es la posición basal. Con la chacabilla, además, es muy fácil hacerlo. Esta es la posición basal. Si yo paso al paciente a posición de cúbito supino y le levanto la pierna, esa es una simulación de amenización de suelo fisiológico. Es el tramo de acuerdo, ¿no? Antes de poner el suelo yo estoy simulando la amenización del suelo. Ahora, si el ETCO2 sube más de un 5% cuando yo le subo las piernas al paciente, quiere decir que cuando le subo la pierna al paciente, el gasto cardíaco está aumentando más de un 5%. ¿Sí o no? Los miocitos son como un muelle. El muelle, cuando tú le metes precarga, fluido, pues bueno, tiene cierta capacidad de la expresidad. Pero siempre va... Llega un momento que se le mete mucho líquido y se muelle. Se dilata mucho y pierde la capacidad de volver a su lugar. ¿No? Pues eso. Con esto yo sé que en qué momento el muelle ya no me va a admitir que los tire más. Sí, 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 se pierde. ¿No lo entiendes? Eso se basa en la famosa curva de frances tarde. Esta curva la va a dar todo el cardio y relaciona el gasto cardíaco con la precarga. Tú puedes aumentar la precarga y va aumentando el gasto cardíaco. Sí, estamos de acuerdo con eso, ¿no? Sí. Aumento de precarga y aumento de gasto cardíaco. Pero llega un momento que por mucho que aumente la precarga, el gasto cardíaco se va a mantener igual. Una curva de lácteo, que es la meseta. Ahí es el momento de usar el narcótico. ¿Se entiende? Entonces, si yo le vendo el fluido y el paciente está por aquí, a mí me va a aumentar el gasto cardíaco. Pero si el paciente está por aquí, aunque le venga fluido, no va. No voy a conseguir nada. ¿Qué va a pasar? Que si yo veo que el paciente no responde a líquidos con mi test, entonces el tumorio droga. Me revise el momento exacto. En el tumorio droga, me hecha un gato. Imaginaros que yo tengo a Ana sentada con una ECO2, con una ECO2 de tremo. Sentado. Y le cojo la vía, le voy a poner líquido, pero antes de ponerle líquido, le pongo la caffilla, le hago el test. Y el ECO2 me sube a la venta al pico. Le pongo 300 de líquido. Cuando se le han terminado 300 de líquido, me vuelvo a repetir el test. Y a ver, se me quedan 30, se me quedan 30, se me quedan 30. Y ahora, si la ECO2 me sube lo suficiente, por ejemplo, con 300 de líquido, me sube la TCO2 a 35, pues el paciente ya no está hecho, ya no hago nada más, ni líquido, ni droga. ¿Te explica? Esta fábrica tiene un montón de chimeneas con humo diferente en cada chimenea. ¿Vale? Entonces, vamos a ver formas diferentes, formas específicas de cosas que pueden comorrir con el paciente. Esto, esta curva, esta forma de la curva, es una fuga en el neum. Una fuga, eso es una fuga. Suele ser la mayor parte de la vez de una fuga en el neum. Está capada de inspiración, capada del ángulo contrario de la aldea del neum por tanto. Lo digo porque si lo veis, tenéis una fuga en la de aérea. Entonces, también puede ser porque el tubo sea mucho más estrecha que la tráquea. Y haya mucho espacio para pasar. Esto es lo que os he explicado antes, que es una fuga normal de una persona obesa o embarazada. O la respiración esa que os digo, de intentar basquiar al final. Se llama pig-tile, por la de cerdo. Urban pig-tile. Esto es una obstrucción de tubo. Está capada, tanto la expiración, o sea, tú ves que logras copar la madre todo el rato y de repente te hace esto. Se te capa la expiración y la inspiración por todos lados. Está capada. Entra algo, pero no es una obstrucción de tubo. Estas son, cuando veáis al matrimonio real, que me lo han mandado de Sevilla, muy chulo, que son oscilaciones cardíacas. Esto es el corazón. Estos son latidos cardíacos. Cuando lo vayáis a ver, lo vayáis a trañar. Los latidos, una persona muy joven que tiene el peritáneo como un poco más grasa, al final de la expiración, la secuencia respiratoria muy lenta, se vacía tanto el pulmón y con tan pocas clasas del peritáneo, que están tan pegados que el latido cardíaco golpea el pulmón. Entonces se produce esta pulmón. Esto se soluciona aumentando la respuesta respiratoria. De manera que el pulmón no se vacía tanto, queda un poco más del polúmero sin mal y el corazón no volve a el pulmón. Esto es... Esto es... ¿Vale? Esto es un... Le dicen y es una... Está diciendo que el paciente se está despertando. Es una respiración del paciente en medio de la respiración del ventilador. Intento de... Necesita un poquito de relajante o necesita que lo... O sea... Acoplarlo al modo no relajante. Bueno, ahora viene la estrella del lacarno y es la parada cardíaca. La cardíaca en el RCP. El caso es el siguiente. La policía local nos llama que estaba con... Y... Es una parada que nos ha... Hay un varón de unos 60 años parece que va a un espina encima del volante de su coche. Cuando llegamos empezamos a hacer un masaje y a los 8 minutos de masaje en el suelo empezamos a hacer actividad eficaz impulso y a los 10 minutos de masaje pulso malpado. Pero entonces lo más importante que os voy a contar hoy está aquí. Esta es la curva de tendencia del CO2 en ese hombre. Está acogida por los minutos reales del corpus pasados a la tablet. Y aquí empezamos el masaje cuando conseguí poner el CO2 en el... Porque se tarda un poquito. Bueno, muchas veces ha pasado en los cursos del CO2 que hace un poco de ventilación y después cuando el otro está dando el masaje de 30 pues le colocas tú en la nógrada. Entonces se tarda ahí un pelín. Pero la cosa es que 43 con el masaje tan bueno que se le estaba dando y de repente empieza a subir a subir a subir y recupera el curso. Además lo ves no subir a la brutal del CO2 durante el nozal. Está prediciendo que ese hombre tiene tanto gasto cardíaco que va a salir adelante. Bueno, lo preparamos lo metemos en la UbiMovil durante la UbiMovil primero sube mucho el CO2 y después se estabiliza. Lo suyo es llevarlo que es una no lo cambia. Bueno, pues ya empezamos aquí y lo llevamos todo el reato a 43. Bueno, bastante bien. Pero vamos a la hemodinámica porque tiene una lesión de tronco y en el pasillo de la hemodinámica moviendo al hombre en la fuerza que todavía no estaba aquí el hemodinamista vemos que empieza a bajarle el CO2 todo esto en ritmo sinusal. La magical no llegaba en el 98 o en el 99 perdimos sinusal. Después aquí en este momento el ritmo sinusal fue porque se nos ocurrió tomando el curso de los que es el CO2 cuando se nos baja el CO2 a un paciente ahí hay una que pasa y efectivamente se nos paró en el pasillo y nos dio cuenta por el calor. Porque este día está que tal ya estaba desociado. Estaba desociado. Pero vamos que en ese momento a lo mejor yo no me hubiese puesto el pulso hasta unos minutos después. Cuando ya vimos que no tenía pulso empezamos otra vez con el pasaje y subió 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 y salió otra vez. Entonces en este paciente el carnógrafo evitó una intubación en su página que no ha mentido porque la utiliza es la intubación. La la ETHCO2 tanto con el angú como con con el tubo se relaciona con la profundidad del masaje y con la frecuencia respiratoria. Eso me da mi calidad de masaje. Los pacientes con no de medial por encima de 25 tienen buen pronóstico y hay que empeñarse en sacarlo. Por debajo de 10 tienen un pronóstico purest. Si vosotros veis que después de 20 minutos con un masaje bien hecho la ventilación bien hecha y todo bien hecho el paciente sigue un nace oro y bien me están diciendo aquí que la supervivencia con marcadores fisiológicos y el manejo con marcadores fisiológicos de la RCP es mucho mejor que una RCP comercial estándar. La estándar tiene que ser así pero en realidad voy un poco más adelante. Y en este paciente yo he confirmado la mutuación he visto que el masaje era de calidad he supuesto el pronóstico he visto la cercanía de la recuperación del pulso y he diagnosticado de nuevo otra palabra. Así que la panorrafía da tanta información que no se justifica que no se justifica bien. Bueno, esto podría ser céntrico pero está con 17,4 de temperatura ¿vale? Esto es un choque y podría ser céntrico. Estas son asociaciones cardiomédicas y este lo va a leer el último ¿qué es lo va a leer? ¿Hay curva? No. Vale, tardan a 4 minutos o 5 y desaparecer el ritmo cardíaco en un paciente que es estubado y sea estubado ¿vale? Entonces, la conclusión de todo esto no es elemental querido ¿teleprepares?